Granma, como mayor productora de arroz en la isla, destaca por la consolidación de cinco modelos demostrativos para la producción de semillas registrada, básica y certificada, así como la producción intensiva de arroz, consumo y la extensión. En visita a las áreas de extensionismo, el presidente de la Academia Científica Agrícola de Vietnam, Dr. Guyen Hong Song, significó el impacto positivo del proyecto entre ambas naciones, que comenzó en 2002 y ya alcanza su quinta etapa, beneficiando en cada una de ellas la producción del cereal más demandado por la población cubana. En esta quinta etapa pretendemos organizar y publicar más en la transferencia tecnológica, en el asesoramiento y en la perfeccionada en todo el trabajo de extensión agraria, a través de cuándo se concretan y se introducen las técnicas nuevas. El proyecto de cooperación con Vietnam aportará máquinas, equipamientos refinadoras y LAMPLEN con todo el sistema láser, aportará también módulos de GPS para hacer más rápido y más eficiente la nivelación del suelo, aportará también molinetes electrónicos y determinadores de caudal de agua electrónico que permitirán calibrar obras hidrométricas y podremos saber bien y medir el agua que gastamos para trabajar en función de eso. Y tiene un aporte muy significativo en el tema de asistencia técnica, de extensión, que trae consigo en lograr productores con más disciplina, con una mejor aplicación de la tecnología, que al final se convierte en más arroz, en rendimientos más altos. El programa Arrocero en el país fue creado en 1967 y desde sus inicios la actividad científica le acompaña, liderada por el Instituto de Investigaciones de Granos con medio siglo de existencia. Potenciar esta tarea con la cooperación extranjera es una línea de trabajo para lograr suficiencia en el programa arrocero y disminuir la importación del cereal, que está por encima del 50% de lo que demanda la isla, para el consumo interno. En esa función, la Estación Experimental de Granma, que atiende toda la región oriental del país, trabaja en sinergia con productores para desde la ciencia enfrentar plagas y enfermedades, manejar mejor las tecnologías y desarrollar con eficiencia el sistema de extensión agraria, previendo para 2020 más de 165.000 toneladas de arroz solo en el oriente cubano. En Granma, Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.